Hola patitas lovers, la vida de los perros en situación de calle suele tener muchos matices. Tal como es su naturaleza, se unen en manadas para ayudarse o protegerse unos a los otros. Yo soy Manchas, y antes de comenzar te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Las calles de Turquía fueron testigos de un acontecimiento extraño a patas de una manada de perritos callejeros. El acontecimiento se desarrolló en la provincia de Zakaria, una de las 81 provincias de Turquía en la gran región de Mármara, donde los canes destruyeron un auto que estaba estacionado en plena vía pública sin razón aparente. Las imágenes capturadas a través de una cámara de seguridad captaron el momento en el que se fueron acercando poco a poco. Al notar algo extraño dentro del coche, empezaron a rodearlo. De repente comenzaron a ladrar y a dar vueltas de un lado a otro, cuando uno de ellos tomó la iniciativa de morder el paragolpes delantero de este auto color blanco. Los demás continuaron ladrando y mordisqueando las llantas hasta que decidieron unirse a su compañero y lo ayudaron a despegarlo. Pero, ¿cuál es la historia detrás de este suceso? Suscríbete a nuestro canal y no olvides dejar un like en este video para enterarte de todo. El dueño desafortunado del carro es un mecánico turco de nombre Sem Akar, quien lo estacionó en la puerta de su taller y se fue a casa con otro auto, algo que era totalmente normal. Además, es una zona bastante segura y se confió de que nada le sucedería a su vehículo, pero cuando lo fue a buscar al día siguiente estaba destrozado. Cuando volví a la mañana siguiente no podía creer lo que le había pasado a mi auto. Al principio pensé que intentaron robar dentro del coche, así que llamé a la policía. Sin embargo, cuando vimos la cámara de seguridad, pudimos darnos cuenta cómo una banda de perros destrozó el parachoques del vehículo, comentó Akar. Este evento fue tan importante que llegó a las páginas de un periódico local turco y se viralizó a través de las redes sociales. Al día de hoy, el video continúa dando la vuelta al mundo. No es la primera vez que algo así sucede. Generalmente los perros hacen esto cuando tienen hambre o están en búsqueda de una rata, un gato o un conejo. También si hay algo sospechoso dentro del vehículo. En este caso particular, se dice que fue buscando a un gato dado que suelen meterse en los motores de los autos. ¿Qué te ha parecido este video? Déjanos tu impresión en la sección de comentarios. Antes de irte, recuerda que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. Si el video te impresionó tanto como a nosotros, compártelo con todos tus amigos. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir aprendiendo de tu peludo favorito. Hasta la próxima patita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!